Amigos miren qué deliciosa salió ya nuestra rosca miren qué bonita vean cómo nos quedó miren suavecita deliciosa de fruta de la pasión vamos a partirle su rebanada amigos está como siempre recién salido por si ven el humo ya saben que aquí se les muestra cómo va saliendo del horno y nunca se nos pega porque ya saben que les pongo yo aparte de que le pongo solamente manteca vegetal no le pongo mantequilla miren qué preciosa miren el humo vamos a ponerle acá la rebanada a su rebanada aquí la tienen miren qué bonita miren y así como ven de suavecita quedó además húmeda le voy a partir en dos aquí miren y le vamos a poner de la fruta que nos quedó miren amigos el sabor delicioso que da esta fruta vean qué delicia miren el agüita va a mojar aquí y va a saber más deliciosa la rosca miren amigos pues espero que lo hagan y vamos a ver cómo se hace esta tan deliciosa rosca miren veanla cómo está vamos a ver cómo se hace amigos recuerden que es de maracuyá o fruta de la pasión amiguitos cómo están bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel hoy les traigo un riquísimo pastel que es de maracuyá o fruta de la pasión no sé cómo le llamen a esta fruta del país o del lugar donde nos vean pero aquí la conocemos como maracuyá hay blancas y hay rojas yo en este momento sólo conseguí blanca aquí la tenemos aquí las puse para ahorita sacar la medida y saqué la medida es esta miren que está delicioso el sabor y luego lo vamos a reforzar entonces como ustedes lo conozcan es esta fruta aquí la llamamos fruta de la pasión pero hay gente que le llama maracuyá o no sé parchita no sé bueno vamos a empezar con dos tercios de azúcar o lo que son 140 gramos que me han estado diciendo que se los ponga en gramos aquí son 200 mililitros de huevo que vienen siendo cuatro huevos porque cada uno debe y se supone que son 50 mililitros vamos a empezar por a cremar esto como siempre muy fácil y y Y ya está. Vamos a poner 180 mililitros de aceite en forma de hilo. Vean en qué poquito tiempo va a estar este pastel, amigos. Aquí tenemos 250 gramos de harina y le pusimos una cucharada de royal o polvo de hornear. Vamos a poner la mitad, ya saben, y con su respectivo cubrebocas. Y le vamos a poner lo que es 120 mililitros de pulpa de la fruta de la pasión o como le llamen allá. Vamos a poner 120 mililitros y le vamos a poner, este es nuestro secreto en todos los pasteles, amigos, recuerden. Este está chiquito, este es de 250 mililitros. Digo 250 gramos, entonces nada más le vamos a poner lo que es media cucharadita de la de 15 mililitros. Vienen siendo como 7 mililitros, nada más, para que le dé un leve saborcito a la naranja. Ahora, recuerden que ese es el secreto que tenemos por el cual todos nuestros pasteles, aunque sean de otro sabor, saben ricos. Claro, como al de nuez, pues no, ese no se le debe de poner, aunque solamente que quieran. Entonces, ahora sí que ya está aquí todo. Eso es todo, amigos, ya nada más lo vamos a batir y lo vamos a poner en el molde. Mientras se bate aquí, quiero aprovechar para mandarles un saludo a Ana Laura Hernández, que es fans. A Eve García de Tabasco, a Cocoy. A GG también de Tabasco, a Princesita Real Ramón de Kentucky. A Juanita Martínez de León, México, a Elena Cruz y Celia Pérez, que son fans. Miren, ya casi está. Este pastel es muy rápido y queda delicioso. Ya saben por qué no le seguimos batiendo. Porque si le seguimos batiendo, nada más nos va a quedar un pastel duro. Miren, aquí se le quedó un pedacito de la fruta de la pasión. Entonces, ya nada más así como está, lo vamos a poner. Yo tengo una rosquita donde caben los 250 gramos. Aquí la vamos a ir poniendo. Ella solita se va recorriendo porque no queda dura, pero igual le podemos ir dando vuelta. Miren qué facilito está, amigos, si vieron el sabor que tiene. Delicioso. Pues ya saben cómo está de rica esa fruta. Y luego aparte poniéndole lo de la naranja, pues agarra un increíble sabor, amigos. Pues nos lo vamos a llevar a 180 grados centígrados hasta que el palillo salga seco de la parte de aquí de en medio, entre la orilla y la rosca, de en medio de unas dos partes. Vamos a llevarlo a 180 grados centígrados. 1.000 grados.